Te voy a preguntar, vamos a empezar con el tema de la entrevista que queremos hacerte y preguntarte muchísimas dudas que tú nos vas a aclarar después de haber escrito este libro. Dicen que Francisco es el antipapa, el anticristo, el faso profeta del apocalipsis. A propósito, ¿qué significa que sea el anticristo, el antipapa o el faso profeta del apocalipsis el actual papa, Francisco I? Bueno, yo creería que habría que empezar por ver qué significa esto del apocalipsis o del final de los tiempos y para esto hay que hablar de la historia desde una mirada cristiana. La historia es ante todo historia de salvación, historia del amor de Dios por el hombre, cómo lo convoca y lo invita constantemente a la comunión. Y esta comunión es una invitación que se da en el contexto de una comunidad de creyentes y de amantes del Dios verdadero a la Iglesia católica. La Iglesia misma nos enseña que la historia tiende a su culminación y al final de la historia lo que ocurre es un triunfo definitivo, completo de las fuerzas del bien de Dios, de los hijos de Dios y de la Iglesia. Pero antes de ese triunfo vendrá una prueba final como nunca antes la ha atravesado la Iglesia. Y es una prueba que toma una forma muy concreta. El apocalipsis nos dice que esta prueba consiste en que se va a instaurar nada menos que la Iglesia de Satanás. El apocalipsis la llama la gran ramera, Babilonia, la madre de todas las prostitutas y de todas las monstruosidades de la tierra. Y nos dice el apocalipsis que esta iglesia satánica se va a embriagar con la sangre de los mártires y creyentes en Cristo, los santos de Dios, y va a fornicar con los reyes de la tierra. Es decir, se va a aliar con los poderosos de este mundo para perseguir a los verdaderos creyentes en Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos lo dice, nos dice, va a haber una impostura religiosa, la impostura suprema del anticristo, y la Iglesia verdadera va a pasar como el Mesías por su pasión, muerte y finalmente por Dios de la resurrección. Estefanía, ¿y qué tiene que ver el Papa Francisco, qué tiene que ver con la Iglesia de Satanás o la gran ramera que habla al apocalipsis? Bueno, pues esta piedra fundamental de esta Iglesia satánica fue colocada nada menos que el 13 de marzo de 2013, en el momento en que sale al balcón de San Pedro, el cardenal jesuita Jorge Bergoglio, llamándose en burla a un gran santo de la Iglesia, Papa Francisco. Él es el líder de esta Iglesia satánica, y en estos nueve años lo que hemos visto es justamente que él ha venido desmantelando sistemáticamente los pilares de la Iglesia de Cristo, persiguiendo a los creyentes, desmantelando dogma por dogma, mandamiento por mandamiento, sacramento por sacramento, hasta tocar la estructura misma de la Iglesia. Él, Jorge Bergoglio, no es Papa, es el líder de la Iglesia satánica del apocalipsis. Pero eso es una contradicción porque los obispos, los cardenales, el mismo Benedicto le ha reconocido, ¿no? ¿Cómo podemos decir que el Papa Francisco es un Papa satánico? Claro, lo primero que hay que decir es que la elección de Francisco se pudo hacer, fue posible justamente por el golpe de Estado que había sufrido el Papa Benedicto. El Papa Benedicto enfrentando una serie de amenazas... Cuéntenos eso del golpe de Estado, ¿qué pasó exactamente? Bueno, Benedicto sabía que estaba rodeado de enemigos infiltrados dentro de la Iglesia, y justo antes de renunciar, un año antes, año y medio antes, había recibido todo tipo de amenazas, incluso amenazas de muerte, documentadas por un cardenal de la Iglesia, incluso colombiano, Darío Castrillo Nollos, amenazas de muerte contra el Santo Padre, bloqueo económico de las cuentas del Vaticano, amenazas de sisma. El clero austriaco estaba diciendo, vamos a desobedecer, no queremos más celibatos hacer total obligatorio, no queremos más prohibición a las parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces, ante toda esta rebelión, el Papa Benedicto se ve obligado a emitir una supuesta renuncia que realmente no era tal. Su renuncia fue aparente, el renuncio sin renunciar lo hizo en latín, con una jugada maestra y una utilización muy precisa de los términos en latín, de manera que no fuera inmediatamente evidente que realmente no estaba renunciando a ser el Papa, sino simplemente a ejercer algunas funciones del cargo de Papa. Y con esto impidió que el siguiente conclave, que fue el de marzo de 2013, fuera válido. Como Papa, el Papa Benedicto siguió siendo el Papa, aunque no era apariencia, pero sí ante el derecho canónico, el conclave de 2013 estaba abocado necesariamente a elegir un antipapa, es decir, un Papa inválido.